Yo soy químico industrial por la Universidad de Granada. Cuando terminé la carrera mi vocación era más industrial, quería trabajar en la empresa. Pero por estos avatares de la vida tenía que esperar tiempo para hacer selección militar. En ese tiempo de espera surgió la posibilidad de iniciar mi vida en la investigación. Comencé mi trayectoria investigadora trabajando con Miquel Algas Marina. Luego fue evolucionando hacia la biotecnología como concepto más amplio en bioprocesos. Y finalmente a través de una colaboración con la plataforma solar empezamos a trabajar en depuración de agua por fotocatálisis solar. Y en ese campo hemos ido ahondando y haciéndonos un nombre propio dentro del mundo. En Ciesol, como centro de investigación de energía solar, intentamos proteger el medioambiente con ideas novedosas de utilización de energía solar. Tanto en el desarrollo de software para plantas termosolares, como en la edificabilidad, como en la aplicación química de la energía solar. Especialmente a la descontaminación de agua. Cada vez hay más conciencia social sobre el cambio climático y sobre el uso de energía. Que tenemos que la sociedad adaptarse a la nueva energía. En el contexto internacional, Almería, en su provincia, tanto la universidad como la plataforma solar. Y Ciesol, como un exo de unión, juegan un papel importantísimo a nivel internacional. Los retos a los que actualmente nos enfrentamos son conseguir que haya una mayor implicación de energía solar en la sociedad. Un vínculo con las nuevas tecnologías de edificación. Y finalmente es importante aunar sol y descontaminación de agua como un futuro para nuestra sociedad.